Sí, bueno, yo tengo dos niños y lo que es, por ejemplo, el agua, cuando lo ducho, en vez de tirar esta agua, pues lo que hago es consumirla en lo que son los lavabos, por decir algo, no la tiro, esta agua la dejo ahí, cuando vamos al lavabo, pues la utilizamos, así no tengo que estar bajando lo que es la sinterna de todo el lavabo. Es un sistema que hago, normalmente se puede utilizar hasta para fregar el suelo, porque los niños no es tanta la suciedad que tengan, sino simplemente por bañarme y ya está, ya sucesivamente. Igual que la tuya, puedes hacer lo mismo, también la guarda y así es, toda la familia, vamos, que en Japón ya lo hacen, ¿por qué no lo hacemos nosotros?